La operación a la que se ha sometido esta mañana el rey Juan Carlos para sustituirle la prótesis artificial que le fue implantada en la rodilla derecha hace siete años ha concluido con éxito, según ha informado el Hospital Universitario La Moraleja, donde ha sido intervenido. La intervención, que ha durado 90 minutos, se ha desarrollado con total normalidad y el resultado ha sido plenamente satisfactorio, se explica en un comunicado facilitado por este centro sanitario privado. La nota explica que la operación, a cargo de un equipo encabezado por el jefe de servicio de traumatología de este hospital, Primitivo Gómez Cardero, pretendía restaurar la alineación anatómica y mejorar la estabilidad de la rodilla y la función articular. El propósito de la intervención es permitir al rey Juan Carlos, que cumplió 80 años el 5 de enero pasado, una mayor movilidad y estabilidad, con una prótesis de última generación que reemplazará la implantada en junio de 2011. Su última aparición pública tuvo lugar el pasado martes en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde asistió junto a la reina Sofía a la misa conmemorativa del 25 aniversario del fallecimiento de su padre, Juan de Borbón, que presidieron Felipe V y la reina Leticia y en la que estuvieron presentes asimismo las infantas Elena y Cristina. En esa ocasión, como ha ocurrido desde que comenzaron sus últimos problemas traumatológicos, se vio al anterior jefe del estado caminar ayudándose de un bastón. La operación de hoy es la decimoquinta a la que se somete Juan Carlos y a lo largo de su vida y la primera tras la de noviembre de 2013 en la que el cirujano Miguel Cabanela y su colaborador en la Clínica Mayo de Minnesota, Estados Unidos, Robert Trudale le implantaron una prótesis definitiva en la cadera izquierda. La prótesis que lleva en la rodilla derecha le fue implantada el 3 de junio de 2011 por el traumatólogo Ángel Villamor en el Hospital San José de Madrid para resolver el deterioro provocado por la artrosis. El 4 de septiembre de aquel año se sometió a una cirugía, en el mismo centro sanitario y sin hospitalización posterior, por la rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo, ocurrida poco después de que dejara las muletas que utilizaba para recuperarse de su operación de rodilla. El 14 de abril de 2012, el doctor Villamor le implantó una prótesis en la cadera derecha, afectada por la artrosis y fracturada en tres fragmentos como consecuencia de una caída durante su polémico viaje privado a Botswana. Dos semanas después, el mismo equipo médico tuvo que solventar en el quirófano una luxación al desajustarse a aquella prótesis de cadera por un mal movimiento durante una audiencia concedida en la zarzuela al ministro Emirati de Asuntos Exteriores. En noviembre de ese mismo año, Villamor le implantó a sí mismo una prótesis en la cadera izquierda, desgastada por la artrosis, y tres meses después también tuvo que solucionar en ella un problema de luxación. Además, ese implante acabó por provocarle una infección, de modo que el 24 de septiembre de 2013 el rey volvió al quirófano, en esta ocasión en el Hospital Universitario Quirón de Madrid, donde Cabanera y Trosdale le sustituyeron la prótesis por una provisional tras limpiar el tejido infectado y, dos meses más tarde, le implantaron una nueva definitiva. Gracias. Gracias.